No vas a romper Pero si, eso es un buen recuerdo Me acuerdo una vez que la Mae Te recontré que esto es muy lindo de tu parte Mae, de verdad Pero una vez yo le comenté a la Mae Yo le comenté a la Mae, la Mae es muy tierna Es muy detallista Y una vez le comenté a la Mae de que a mi me gustaba Star Wars No fanático, no nada raro Que me ha visto la saga Star Wars y que me gustaba la saga Star Wars Que la había visto hace mucho tiempo Y la Mae no encontró nada mejor Detallistamente hablando y exageradamente hablando de detallista De hacerme una fiesta temática de Star Wars Entonces, para mi cumpleaños Entonces había una fiesta, una torta de Arturito Los globos de Darth Vader Los invitados llegaron, fueron siendo un oído Digo Mae Mae me gusta Star Wars, no me gusta tanto Como una fiesta temática de Star Wars Pero se la jugó harto y como que No sé Pero yo planeando todo desde Costa Rica Fue una Star Wars la wea Y compró una torta Los globos Y yo un día le comenté Mae, igual me gusta Star Wars Pero no soy fanático de Star Wars Y pienso toda una fiesta Todas las chascones Llegó a ser un Darth Vader Ustedes no saben lo difícil que es planear algo desde otro país De verdad Es muy complicado También le regalé cositas Así como Sí, sí La Mae es muy detallista Un cuadro que tenía paga A mí A todo, de verdad Así como Siempre planeaba todo desde allá Siempre fue muy detallista Pero detallista con eso Y con risa del teléfono O sea, van peligrosos los detalles Te... Dí Tuve una razón para Literal No Pero yo sé O sea, entiendo No se tiene que hacer Pero igual Por ahí Que te estás muy bien